En la presente semana, el conocido periodista César Medina, quien siempre ha disfrutado del privilegio de la libertad de expresión en la sociedad dominicana, se atrevió a plantear, a través de sus programas de radio y televisión, que al ingeniero Osiris de León se le cierren todas las puertas de todos los programas de radio y televisión, supuestamente porque Osiris de León había dicho que el metro se iba a derrumbar y todavía no se ha derrumbado. Es una lástima y es una vergüenza que un periodista embajador, que durante décadas ha disfrutado del privilegio de hablar a través de los medios de comunicación, gracias a que la única virtud que nos ha dejado la democracia es poder expresar libremente cada una de nuestras ideas. Es lamentable, es doloroso y es frustrante para la sociedad dominicana que sea precisamente un periodista que ha vivido toda la vida del ejercicio de los medios de comunicación, que se atreva a pedirle a la población que a Osiris de León se le cierren las puertas de la radio y de la televisión. ¡Qué lástima! ¡Qué vergüenza, César! ¡Qué lástima que seas tú, precisamente tú, a quien el Partido Reformista Social Cristiano, en los doce años de Balaguer, te abrió siempre las puertas de los medios de comunicación para que te expresaras libremente y dijeras todo cuanto tú deseabas decir, aún en contra del gobierno de turno! ¡Qué lástima que seas tú, que durante los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano disfrutaste de toda la libertad de expresión! ¡Qué lástima que seas tú, precisamente ahora, cuando tú eres parte del gobierno, cuando tú eres embajador, que tú le digas a la población, ¡cerremos las puertas de los medios de comunicación a cualquier fanático opositor que viene y dice frente a la sociedad que el metro se va a derrumbar! Pero que no se derrumbó. ¡Qué lástima, César! ¡Qué lástima! ¡Cuánta vergüenza sentimos por ti, los que hemos estado tratando de construir una sociedad libre y democrática! ¡Qué lástima, César, que sea precisamente un periodista que durante décadas ha recibido el respaldo de la población porque se entendía que admiraba la libertad de expresión! ¡Qué pena, César! ¡Cuánta pena sentimos por ti, los que trabajamos cada día por la construcción de una sociedad más democrática, más libre y más independiente! ¡Una sociedad que merece que cada ciudadano se atreva a ponerse de pie, levantar su estandarte y decirle, Presidente, lo de Carlos Díaz estuvo mal, lo de la presa de Tavera estuvo mal, lo que se hace está mal. Así vamos. Vamos mal, pero así vamos. Pero quizás, César, tú no tienes la culpa de que vayamos tan mal. Quizás somos nosotros, nosotros, los dominicanos, que votamos por tu presidente para que ahora tú, en tu condición de embajador, pidas que nosotros nos callemos para que solamente tú y tu gobierno tengan la oportunidad de decirle a la sociedad que todo está impecablemente bien. ¡Qué bien, César! Te felicito, te felicito, y vuelvo y te felicito, y te admiro por ese coraje que tuviste de plantear que le cierren los medios de comunicación a todo aquel opositor que se atreva a decir que tu gobierno es el peor gobierno que ha tenido la sociedad dominicana. Vamos mal, César, pero tú no tienes la culpa.